¿Sabes qué magia tiene esto? ¿Cuál? Que le vamos a poner zanahorias. Un aplauso a nuestra estrella del programa, por favor. Gracias. Ahí está la señorita Gladys. Lo que vamos a hacer es ponerle hoy a este pan. Sí. ¿Sí? Es una especie de brioche. Unas zanahorias confitadas, que obviamente tengo adelantado, pero bueno, quiero que vean un poquito. La gente ya sabe que la cocina es así acá en la tele, ¿no? Que hay cosas que ya están adelantadas. Sí, claro. Bueno, entonces... Entonces, tenemos una sartén calentita con manteca. ¿Sí? Se funde la manteca y un poquito de azúcar. La vamos a ir dejando ahí. Dos segunditos. Sí. Y te muestro un poquito lo que tengo. Tengo harina, tengo ya las zanahorias, tengo leche, azúcar, sal, yemas, manteca y una levadura que está activada. Esta es levadura de panadero. Ok. Hay dos tipos de levaduras. La de panadero, que es la que compramos en casa. Sí. O la seca, que también se compra en el mercado. Claro. En casa te dije, ¿no? Sí. No, bueno, en el mercado. Yo no te estaba escuchando porque me quedé mirando. ¿Esto sería el platazo que vamos a hacer hoy? Ese. ¿Esta es la baba? Ese es el baba rum. Sí, es muy clásico. Qué interesante. Mirá. Quiero probar esa baba. Es súper rico. Bien húmedo, bien mojado. ¿Esto que estás haciendo ahí? ¿Esto que estoy haciendo acá? ¿Es esto que tenemos ya acá? Exactamente. Un poco adelantado porque si no vamos a... ¿Podríamos musicalizar el día de hoy con... Alguna tarantela. Con alguna cosa medio... Ponele, ¿no? Ponele que la puede ser la tarantela. Puede ser. Pero como no, podríamos ir dándole la temática a los programas. Con la música yo sigo con la idea de la playlist de Cocineros de Noche. La lista de Joaquín, la lista de Eugenia y la lista de Mona. Para que todos tengan la playlist de Cocineros de Noche. Además de el Instagram, como ya saben. Arroba Cocineros de Noche AR. Para tener todas las recetas ahí. La receta la va a tener ahí. Todo lo que necesiten va a estar ahí. Pero ojo con la playlist, ¿eh? Quiero que el musicalizador me se arrependa hoy. Bueno, acá se está caramelizando. ¿Arrancamos? Vamos ahí. Ahí estamos. Vamos, bien. Harina. Pequeño cuenco. Chimente, me dicen. Ricardo de Chimente. Escuchame, la zanahoria es un invento mío, ¿eh? Se lo puse. En general no lleva zanahoria. No lleva zanahoria. Es simplemente el pan embebido en un almíbar con ron. Ajá. ¿Sí? Bueno, es el toque guirmalo. Algunos le ponen granita. ¿Sabés qué es granita? No. Ok. Es una pulpa de fruta que se hace como un sorbet que se raspa. Se abre este baba y se come. Es muy mediterráneo. ¿Cómo? Muy mediterráneo. ¿Qué bien que come el italiano? Muy mediterráneo. Escuchame. ¿Qué bien que come el italiano? Bueno, voy a agregarle la sal y el azúcar al final, para no quemar la levadura. ¿Sí? Yo te estaba escuchando porque me quedé colgada. ¿Me tenés calzada? ¿Sabés qué? Me quedé colgada. Bueno, escuchame. Es que estoy mejorando de la gripe. Escuchame. Ahora ya me van a conocer sana. Bueno. No me van a conocer. Acá está la levadura. La levadura, perdón. Eso. Sí, activada ya. Sí, está activada con un poquito de leche tibia y un poquito de azúcar. Cuando decimos activada, porque yo que soy ignorante en el asunto, ¿qué es? Activada. Le damos vida, ponele. Le damos vida. Exactamente. Le damos vida. En este caso lo hiciste con... Esto lo hice con levadura. Sí, la levadura. Con la leche. Con la leche. ¿Estamos bien o no? Sí, 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 estamos perfectos. Ok. Levadura prensada. Bien. Sí. Leche tibia y un poco de sal. La levadura que conocemos todos. La de los cuadritos. Sí, mirá. Eso es. Te voy a repasar la receta. Por favor. Dale, mirá. Esto ya lo usamos, ya lo usamos, ya lo vienes. Hacemos la reducción. Listo. Bien. Acá tenemos harina. Harina. Luego las yemas. Las yemas. Las yemas y la levadura para empezar. Perfecto. Sí, ahora le vamos a incorporar la leche. Perfecto. Sí. Bien. Ahí va. Es una masa que va a quedar blanda, ¿eh? Tiene que quedar blandita. Ok. Sí, para que quede bien... Es fácil de manejar. ¿Con las manos? Más o menos. Hay que hacer un poco de bucho. Yo tengo el agua de la carina para florear. Ok. Sí. Linda receta para que hagan en casa, ¿eh? Porque se lo debe. Esto es súper fácil. Es súper fácil. Muy exquisito. Súper fácil. Está acompañado con qué hay, con heladito, ¿no? Ahí no, ahí... ¿Con qué tiene? Crema, ¿no? No, hoy le puse huevo. Crema, ¿no? Sí. Ayer tuvimos helados de otra vez, así que... Una bochita de crema. Bueno, un poquito de crema. ¿Le podemos tirar dulce de leche, ponele? ¿Chocolate, ponele? ¿Chocolate, sí? ¿Una salsa de frutos del bosque, ponele? Escúchame. Le agregué el azúcar ahora, ¿sí? Queremos que Joaquín use dulce de leche, eso queremos. Ya, bueno, ya vamos a hacerlo, te prometo. Porque Joaquín es acto de dulce de leche. Y le puse dos pizcas de sal. Dos pizcas de sal. Dos piquitas de sal, ¿va? Eso no lo va a hacer salado, claramente. No, no. Le da una... No, no, es solamente. Es un pan más bien dulce, ¿sí? Bueno, ahí una vez... Se lo nota súper esponjoso. Es muy esponjoso. Y sobre todo ahora cuando le agregué la manteca. Muy bien. ¿Sí? Y vos sí, 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 hermoso. ¿Sabes cómo se llama esto? Ay, no sé cómo se llama, pero sé para qué sirve. Es para amasar. Cornet, sí. Cornet, es un cornet. Cornet, sí. Perdón. Mala mía, perdón. Venga, venga, venga. Venga, Moninchín. No pida permiso, señorita. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo la ves? Lo veo bien. Yo sé amasar. Quiero que lo sepas. Pero ya... No te ensucies, tráeme un delantal. Chicos, acá me voy a poner yo, porque este ring, este ring lo voy a domar yo, ¿eh? Pero, pero, porque mi abuela, mi abuela Mariana, me decía que... Es que es moderno el nombre de la abuela. Sí, 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 sí. Permiso. A ver que sí, muy moderno. Gracias. Muy moderno. Me decía que tenía que aprender a amasar. Y de hecho, cuando hacíamos fideos, no me dejaba usar la pasta linda. Decía, se cortan con un cuchillo. Y así aprendí. Así que, sé amasar, sé hacer muchas cosas. Sabe agarrar cuchillos, por lo que dijo recién. También hay que tener cuidado también, ¿eh? Ojo. Bueno, la idea es integrar nada más un poco la masa. Ahí, si le pones una pregunta, una preguntonta, pero no se le puede poner harina para que no se pegue. Es que la idea es que quede así y después cuando floreemos, ¿sabes que florear? ¿Así? Sí, eso, con la harina, bien. Trac. Trac. Cuando floreemos le vamos a dar un poquito más de forma. Ah, ok. La idea es que quede floja. ¿Tiene que elevar esto? Elevar. Sí, tiene que elevarse. Las chicas para esta cámara. Tiene que elevar. Tiene que elevar tres veces. Tiene que elevar. Ahora nada más lo que estoy haciendo es eso, es mezclar, suave, tranquilo, ahí va a quedar. ¿Sí? Esto va a ser así. ¿Se dieron cuenta que cuando él está en su salsa, tiene como una energía como de osito cariñoso? Arrr. Bueno. No le sale el jebinetal que lleva adentro. Como que le sale, le aflora el osito. La pastelería tiene que haber, amor. Es que soy... En la cocina. En la cocina. Soy duro por fuera y blando por dentro. Blandito por dentro. Eso es un bombón. Bueno. Está mal mezclado. Sí, eso se llama mal mezclar esto. ¿Está bien? No pasa nada. Ah, te entendí mal mezclado, digo. No, no, está mal amasado. Ah, bueno. Ahora sí. Incorporo la zanahoria. Que este es un toque de Joaquín, claramente, que lo dijo recién. Claro, sí. Que lo haga. Lo puedes hacer sin la zanahoria y está bien también. Igual hoy en Nápoles seguramente le podrían poner absolutamente todo. Limones, confitados, porque se usa mucho en Italia. ¿Pasas y frutos cejos? Sí, pero te va a parecer un pan dulce. Ah, claro. Porque eso me va a quedar medio raro. ¿Y si no es zanahoria? Remolachas. Remolachas. Está muy bien. Muy bien. Manzanas. Ah, ¿con cáscara? No, no. No. Mejor no. Sin cáscara.